Muy buenas noches a todos, saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación y a todas las personas que nos acompañan en este recinto y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Con el permiso de la mesa directiva, a diferencia de otros países que reconocen en su ley diferentes lenguas como oficiales, en México solo se considera oficial el español y la comunicación de gobierno en lenguas originarias no es obligatoria para todos los casos. Una de las razones más poderosas es la cantidad de lengua madre que tenemos en México y la gran diversidad lingüística que hay entre ellas. En nuestro estado, a pesar de que existe una importante población indígena que se comunica principalmente en maya, muy pocos servicios se realizan en este idioma. En años recientes, se ha comenzado a cambiar parcialmente. Así, se han dispuesto leyes para que la comunicación institucional de gobierno incorpore la lengua maya, pero solo en lo que corresponde a protección de la salud y del acceso a la impartición de justicia. Sin embargo, aún queda un pendiente, la comunicación ante la llegada de desastres naturales. Por su ubicación geográfica, nuestro estado es vulnerable a fenómenos como los huracanes y lluvias torrenciales. Si a estas condiciones naturales le sumamos el índice de marginación de las comunidades indígenas y las distancias con los centros urbanos, el riesgo para las personas mayablantes es aún mayor. Al momento de activar los protocolos de protección civil, es de suma importancia actuar rápido y a tiempo, pero muchas veces el idioma puede ser un obstáculo para lograrlo. Por eso, a nombre de mis hermanos mayas, hoy presento ante ustedes una propuesta para garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas dentro de la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo. Es decir, que desde la ley se disponga que toda la comunicación en materia de protección civil en territorio estatal se realice tanto en español como en la lengua maya. Compañeros y compañeras, esta es una medida necesaria, urgente, que ayudará en la prevención, actuación y disminución de riesgos. La lengua maya debe ser incorporada en los servicios de protección civil de forma obligatoria para poder garantizar la protección también de nuestras comunidades. De ello puede depender el patrimonio e incluso la vida de muchos hermanos indígenas. La lengua materna debe de usarse para proteger a la población maya en nuestro estado de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.